El Día El Día El Día El Día El Día El Día Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro apomorar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo te voy a recordar Yo te voy a recordar Adelée Mia Dios Mi Lo Quiero Guiero vol Quiero La Quiero 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 Este amor apasionado anda todo al grotar por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sin querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde esté yo sé perder, yo sé perder quiero volver 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 no vuelves no vuelves porque no quieres nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 te miré te miré te miré estabas tan bonita tan sensual te imaginé ajena y me hizo mal que ay 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 que dolor que tarde comprendí contigo tenía todo y lo perdí te miré con tu melena al viento y tu mirar y al ras de tu escote tu lunar ay 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 amor ay ay que dolor hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar estos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprenderé a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí sí sí contigo tenía todo y lo perdí contigo tenía todo y lo perdí me confundió el llanto que que rodó surgió una esperanza pero no no ya no hay amor no y fue mi error y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar estos celos estos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprenderé a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí sí sí contigo tenía todo y lo perdí contigo tenía todo y lo perdí y lo perdí ojalá ojalá que te vaya bonito ojalá que se acaben tus penas que te digan que yo ya no existo que conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo nunca más volveré a molestarte te adoré te perdí ya ni modo cuantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del punto de mi alma cuantas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus venas y te dista la vida de suerte yo no sé si tu ausencia me mate aunque tengo mi pecho de acero pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero cuantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuantas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que te vaya bonito que te vaya A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi parcial A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que meenn bruja Que de raro tiene que me congratulations Que de raro tiene que me denrucer A los que muchas veces a los que les da Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver, y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver, y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Desde que fuimos niños Dios nos señaló, y un gran amor nació Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser, que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ninguno otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó Se largó Sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Que compartas Yo te invito Mi amigo Yo te invito Mi amigo Yo te invito Mi amigo Yo te invito Yo te invito Mi amigo Yo te invito Y yo te invito Mi amigo Vale más Un buen amor Que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el amor el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia de la misma amor, por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo, por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición, a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón, ahora si te pegaron, es cara, cara, cara la traición, y al fin, por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia de la misma, por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón, ahora si te pegaron, es cara, cara, cara la traición, y al fin, por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le dijo, le suplico compañero, que no hablen mi presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Que daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Y yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez, mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad y que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería el corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Con el atardecer me iré de aquí, me iré así. Me alejaré de aquí, me alejaré de ti, me alejaré de ti, me alejaré de ti, con un dolor, dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti, la barca en que me iré. Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. En la ruleta del amor, voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur. Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruletas, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, en la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. Una rosa pintada de azul es un motivo. Escribir un poema es fácil, si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo, de la fantasía. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Unos labios queriendo besar, son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Unos labios queriendo besar, son un motivo. Unos labios queriendo besar, son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, y encontrándote a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Unos labios queriendo besar, son un motivo. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran, todos me miran, con desprecio y con rencor. Mi corazón, está cansado, tan cansado de sufrir. Que muchas veces, le he escuchado repetir, estas palabras, que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle, de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda, y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan, el amor que me ha negado. Porque también, tengo derecho de vivir. Que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan, el amor que me ha negado. Que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle, de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda, y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado. Que me despierten con un beso enamorado. Que me despierten con un beso enamorado. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu caballo De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós, cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, volvemos a darle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, quisieras un beso, y lloradamente entraré aquí. A tu madre, sí dele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya, no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces, te abrazabas, y a veces, te regañé. Recuerda, que fue tu padre, el hombre que más te amó. El que a veces, te abrazabas, y a veces, te abrazabas, y a veces, te abrazabas. El que a veces, te abrazabas, y a veces, te abrazabas. Grabé en la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, entrelazados. Como una prueba, ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma, tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones, con una flecha. Ahora, ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo, porque al fin de cuentas, en nuestro inicio, las pencas hablan. La misma noche que mi amor, cambiaste, también cortaste, aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería, pa' ti sería, como una ofrenda. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que curaste, en nuestra noche. Y que a su modo, él también podría, recriminarte, con un reproche. No sé si creas, no sé si creas, no sé si creas, las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas, que al maguey le brotan, vienen marcadas, por nuestros nombres. Si no hubieras dicho que era, aquel nuestro último beso, Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote, si me hubieras dicho, que era. Esa nuestra despedida, todavía estaría arrugándote, ya no me ahondarás la herida. Todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida, pero ahora ya lo ves. Tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdiciado. Si me hubieras dicho, si me hubieras dicho, que era, aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés, hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdiciado. Si me hubieras dicho, que era, aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Gracias. 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 Gracias.